Yo me casé con una mujer por amor, porque me gusta, Betis, porque... Pero cuando se convierten ya en tu mamá... No, y la mía, de verdad, está loca, güey. La mía, perdón que lo diga y... Güey, viajamos. Come tres veces al día, güey. Venimos a viajar, a disfrutar y a ahorrar, güey. No, tres veces. Hay que decir, no hemos desayunado. Ya desayunado. ¿Y dónde vamos a comer? ¿Y dónde vamos a cenar? Y al otro día lo mismo, güey. Porque aparte es diario, ¿eh? O sea, tres veces al día, pero diario. Y te quieren educar en todo. Entonces, el otro... Le digo a mi vieja, le digo al mesero. El mesero, ¿me podría traer, por favor? Y se va el mesero. ¿Cómo? Me podría. Habla bien. O sea, si el mesero está aquí para atenderte, claro que él puede. Entonces, ¿cómo le dices? ¿Me trae esto? Va llegando el mesero y le dice a Betis, ¿me podría traer? Así, güey. Mi vieja es biker, también anda en la moto, güey. Nos arrancamos en la moto, pero mi vieja se queda abriendo su maleta ahí sacando unas cosas y, por Dios, se le sale la tanga del yin. Entonces, le digo, oye, mi amor, se te ve la tanga. Y voltea en cabronada y me dice, pues avísame. ¡Ja, ja, ja!